Hey, ¿qué tal? Aquí Resupayuno Y bueno, vamos a seguir ya con la segunda parte de Yamanaka este Aquí hay que luchar contra la mariquita esta Que yo no me acuerdo de cómo se llama ¿Cómo se llamaba el tipo este? Bueno, no sé, como no es un personaje importante no me acuerdo Aquí hay unos cuantos tirillos Vamos a ver Pero de estos de nombre, ahí está Ahí va, ya está, ya está agarrándome ya ¿Para qué? ¿Para qué me manejan, no? A ver Es lo que digo, es muy difícil también manejar Porque como las técnicas son muy raras No sé, yo eso es lo que veo Pimba Esa técnica para mí es la mejor de triángulo y todo eso Porque es bastante buena Ya que atrae como los enemigos Y no está mal Vamos a ver Vale Uff, cebolla Ahí va La quería partir yo Pero bueno, no me han dejado Vamos por aquí Aquí te hacen los enemigos Las formaciones esas Pero como la comida también le golpea a ellos Pues bien para mí Vamos por aquí Si paso a estos tiros es para ir rápido Para que salga ahora este vídeo Y hasta ahora, ahora sí os enseño más o menos cómo lucha el personaje este Vamos a ver Bueno, de estos los dejamos Ah Me va a vender Soy Bambe Hola Si a alguien le gustaba la película Aquí lo tenéis O sea que le guste, pues mira Uy Coño, pues sí que salta Uff La misma Parece más que Bueno, es una gacela o algo así Bueno, yo que salgo Un animal raro No es ni ciervo Ni gacela Bueno Uy La torre la podríamos destruir con esto Con esta cosa Y vos Cómo es capaz de pegarle a un animal, cabrón A ver Es un poquillo raro, eh Es la primera vez que uso esa técnica, verdad Que cuando la conseguí no la probé Uff Toma ya El salto ese de trampolín Que hemos hecho Vamos a ver Uy No sé, como vaya es muy raro Tiene muchas cosas bonitas Pobre Vamos a ver Este escenario lo que hay que hacer Es ir a por el A por la mariquita Porque está comiendo como siempre Por los rincones Y tú tienes que ir a molestarla O sea, ese es el sentido de este escenario Pero bueno Vamos a ver Por aquí no está Hay que buscarla Vamos a ver Aquí tampoco está Tito 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 Vamos a ver Joder Tampoco aquí está Ya la hemos encontrado A ver Pegarle así un golpe Y se va ¿Ves? Se va y hala Y ahora para reaccionar Y ahora para reaccionar en otro lado Y este es el escenario Pero bueno Os voy a enseñar Uy Me viene a salir una C Una Z Bueno Os voy a enseñar la ulti de este tío Que bueno Lo que hace es que se monta en el ciervo Coge la armadura Y empieza así a pegarle a todo el mundo A ver Pim pam Pim pam Y ahora Y cuando acaba Pues el tío hace así un Teatro Y dice Ah he muerto Y te ha quedado sin pegar ¿Vale? Es el ciervo ahora quien pega Y tú te ha quedado así Como señalando A quien tiene que pegar Y todo eso Pero que No me da igual Y si está así Él sale A ver Hace esto así Como que se ríe Como así Me vuelve ya Los poderes Porque vaya mierda Lo digo así Que no puedas pegar Un coñazo Ahora Vamos a ver Uff Nada más que el siguiente personaje Que voy a hacer el gameplay Va a ser lo más probable En Moto Chica Ya que tiene Todas las técnicas al máximo Y ya está Porque creo que ya No tengo más personajes así Con más técnicas al máximo No lo sé Creo que no Así que será Moto Chica más seguro Y ese va a ser Un buen Buen Gameplay Me gustaría que durara Un poco más 14 minutos O 13 Depende Y ya está Vamos a ver De los personajes nuevos Ya me queda nada más Que A ver ¿Cómo se llama? Bueno Una autora Lee Que es la nueva tía Que han metido Que lleva un espadón Que La verdad es que me gusta Ese personaje Me ha gustado Y Y uno que está muy loco También Que es de los nuevos Que lleva así como una Como el aro De Mori Pero cortado por la mitad Un arma muy rara Y ya está Pero que Esos son los dos Que me quedan así De los nuevos que han metido Y luego Ya subiré ahí De Yoshi O a Hanbey Ya si eso me decís Cual Y ya está Pero yo el que Seguro que subiré Va a ser Moto Chica El siguiente Que me gustaría Tía vaya Como ustedes disfrutar El próximo gameplay Porque vaya De este De este Como que no mola Mira Está la mariquita Joder Me voy a dar Especto otro escenario Ah no Mira la estalla La cabrona Bueno El cabrón Vale Se ha ido otra vez Vamos a buscarlo Por aquí no está Por aquí no está No está Bueno Este tío Es que no tiene Mucho gameplay Que enseñar Las técnicas Como lo habéis visto En la primera parte Y ya está Porque es que No sé Y mira Salchichas Bacon Carne fresca Vaya escenario Mamá Las que no Se la han currado Pero hay algunos Que no Por fin Ahora Ahora como siempre Enseñaré La ultradopada Esta El Gigabasara Que bueno Está gracioso Bueno El Gigabasara No es que Sea diferente A todo Se hace lo mismo Lo mismo El dibujo Pues Sale así El ciervo Lo mismo En la pose Que pone El tío este Pues Está gracioso Vamos a ver Por aquí hay un tío Con nombre Un general De esto Aquí está Míralo A pactar Vámonos Aquí hay que luchar Contra Tenkai Sí Vamos a intentar Ganar A ver lo que hace Va a llamar a mí Sunaria Que le pegue Ah El cuadrado Ha pulsado Eso El toque Hace así Con un Con los cascabeles Estos Hace así Con un toque Y ya está Ahí va Y es que es muy raro Si es que este personaje Se va Con nada que haga Se va O sea Se va lo que digo Que pega Y se va mucho El personaje A ver Como no se puede manejarlo bien A un coñazo Ay por dios No sé como han podido hacer este personaje No Ya han quitado a Kenshin Kasuga A Masu Toshi A todo Te queda así Y meten Estas cosas Vamos a ver Y pa Pa Están tocando en la moralla ¿Eh? ¡Valletazo! Vamos a ver Joder No sé Lo que me va Lo que me va Matas son las bombas Ahí va Y por qué me transforma en esto Uy Yo no voy a transformarme En el ciervo Pero bueno Tirorito 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 Y esto hace algo En el cel Vamos a ver No Bueno pues si hace algo Con Ansela Se pone a A chupar el suelo Algo muy importante En la vida Si podéis Chupáis el suelo Vaya 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 personaje Más feo Ay Perdonad Si no estoy con ánimo Y todo eso De hacer el vídeo Yo que sé Si estoy desanimado Es que Tengo a Sam Y ya sabrían Los últimos De este trimestre Y como que Estoy estudiando Y todo Llevo varios días Estudiando Y es un coñazo Ay Vamos a ver Me he tirado una semana Sin subir vídeos Pero es por lo que os he dicho Exámenes Fotografiando Y de todo Porque yo lo que O sea Lo que hago de estudio Es Imagen y sonido O sea Photoshop Sesiones fotográficas De bodas De comuniones A modelos Y eso es lo que yo hago Entonces por eso No tengo mucho tiempo Porque a veces Tengo que salir Y me piden Echar fotos Y por eso Y claro Tengo que aceptarme En la semana Que no todo Es práctico Pero bueno No me ha contado Ahora mi historia Así que Hala Vamos a ir a la siguiente Torre ¿Vale? Y vamos a usar El gigabasara Este Para que la vean Vamos a ver Aquí está ¿No? Vale Mirad la pose Que pone ahora Y la cara Guau Está gracioso Pero que bueno Vamos a ver Ahí lo petan todo Vale Los dos ciervos Pues ya no me queda Ya ningún personaje Ni nada por conseguir Y todas las escenarias Los tengo Todos O sea Ya ¿Qué me queda en el juego? Pues lo que estoy haciendo Es conseguir Todos los fugitivos En difícil Y en Expertos Que es lo que me queda Para conseguirme Un trofeo De la play Y tener platino Que me quedan ya Cinco trofeos Y ya está Ya tengo el platino En el juego Ahora Ah Esta técnica La vamos a probar A ver Pimba A ver Pero Como es O sea Yo hago esto Así ¿No? O sea No, no me entiendo Esta técnica No la pilla Vale Se pone así A golpear Timpam Timpam Pam 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 Toma ya Teniste profesional Toma ya Ahí Pimba Pimba No, son poquillo raras ¿Verdad? ¿Eh? Y Para acabar Paga Ah, que esto no acaba Esto se tira así Ah, ahora Nos topamos Que aquí hay un poquillo Gente Y vamos a ver Donde está Vale Ahora saldrá El jefe Que da esto Esa cosa Que me cae Super mal En el juego En el anime Y todo O sea Yo Prefiero Ante a Kambi Kuroda Que a este personaje A la mariquita Y al Bambi Claro Al menos Kambi Kuroda Tiene más radio De ataque En todo En todo su ataque Al menos Quita más daño No sé Lo que no me gustaba De Kambi Kuroda Era la velocidad Pero he descubierto Que la velocidad En verdad Tampoco va Muy importante Ya vamos a hacer La ulti otra vez Y vamos a ver Que la quitamos De vida Pimba Pimba Ah Ya me he quedado Sin cierro Ahora tengo Me pega Aquí así Uy Juegas que coñazo En serio Entre el que la ulti Es mala y todo Ya Se queda pereza Juegas con este personaje Macho No tapas ni cubrías Zerna No Tesoro Oh por fin Había vuelto ya Ahora ya está Ya está Que no voy a hacer La ulti Digo La técnica es esta Joder Un poco coñazo Si me dura mucho El gameplay Lo voy a cortar Que el máximo De duración Que puedo subir Son 15 minutos Quiero la técnica De las cascabeles O sea Esta no La galleta tampoco Esta es la que yo digo Esta es la mejor Que tiene Bueno Joder Me estaba costando Y mira que esta es normal Y yo estoy ya A nivel Del 60 Y yo estoy Estaba Esta sabe Pues es que no hace nada La técnica esa Si es que Todas las técnicas Son malas No tiene ninguna buena El pobre Sabéis que os digo Como no quito vida Con más cosas Voy a ir a ponerme A mi sunari Mira que casi lo mato Ya está Lo mato así Con la Ahí va Que lo ha matado El ciervo Que no me ha dejado a mi Bueno para Ahí va Bueno para que Tienen el super gameplay Este personaje Subido A ver Oala Por fin Y ya está Ya el próximo Que va a ser Pues a lo más probable Moto Chica Está ya el 71 Y tiene todas las técnicas Al máximo Y me gustaría subirlo Con este si tengo ganas Espero que os haya gustado Like, favorito Suscribiros Si queréis ver más Y nos vemos En el próximo video Hasta luego No 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 Gracias.